La Revolución Inglesa, English Civil Bar en inglés, es el periodo de la historia del Reino Unido que abarca desde 1642 hasta 1689. Se extiende desde el fin del reinado de Carlos y de Inglaterra, pasando por la República y el protectorado de Libercromwell y finaliza con la Revolución Gloriosa, que destituye a Jacobo y E. En 1603 muere Isabel y de Inglaterra sin descendientes, Jacobo, hijo de María y de Escocia, sube al trono como el primer rey estuardo de Inglaterra, Escocia e Irlanda. La situación política cambia, su falta de tacto con el Parlamento debido a su idea del derecho divino de los reyes desemboca en un largo conflicto que se agudizará con la sucesión en el trono de su hijo Carlos y, cuyo absolutismo hizo que mantuviera relaciones muy tensas durante su reinado con el Parlamento inglés, que pretendía controlar sus arbitrarias creaciones de impuestos y su reformismo religioso. Durante este reinado se suceden dos guerras civiles entre los partidarios del rey y los del Parlamento. Carlos y fue víctima del radicalismo político siendo sentenciado a pena de muerte por alta traición al Estado en 1649, comillas.